Bien, pero ¿qué pasaría si el user fuera vacío? Vámonos a la clase de componente. Entonces, esto lo vamos a comentar, todo esto de acá. Por ejemplo, vamos a duplicar esto, lo duplicamos, el de arriba lo comentamos y acá vamos a seleccionar todo esto y lo quitamos. Lo dejamos así, con punto y coma. Ah, pero de todas formas acá, si colocó punto y coma, es necesario que lo inicialice. Acá la propiedad user no tiene inicializador y no está asignada de forma definitiva en el constructor. Bueno, una forma sería acá, colocar esto de acá. El signo exclamación invertido, si fijan, se soluciona. Otra forma es inicializar el valor con uno por defecto. Por ejemplo, acá colocamos corchetes, un arreglo vacío y listo. Otra forma es colocar acá un signo pregunta. Así colocamos signo pregunta. Entonces, cualquiera de esas estaría bien. Ahora, por ejemplo, con cualquiera, vamos a guardar, volvemos. ¿Qué pasa acá? ID y nombre, no muestra nada. Entonces, en vez de eso, sería bueno que mostrara algún mensaje. Por ejemplo, no hay registro en el sistema, si fijan. Lo mismo pasa con esto de acá, con la exclamación. No pasa nada. Y lo mismo pasaría, no es cierto, si el arreglo es vacío. Si colocamos acá el igual y los corchetes, guardamos, volvemos. Si fijan, lo mismo. Entonces, ¿cómo podemos validar esto? Vamos a volver acá a la plantilla. Y acá tenemos que validar ante la tabla. Por ejemplo, claro, la tabla. Acá vamos a colocar. Es decir, que se muestre que el componente tabla o el elemento HTML tabla. Recuerden que todo esto es un elemento HTML del documento. En otras palabras, es el DOOM. DOOM es una sigla en inglés para referirse a Document Object Model. O modelo de documentos de orientado a objetos. Es decir, es la representación del documento HTML a nivel orientado a objetos. Por el DOOM. Porque todo esto después se transpila, se convierte en JavaScript. Y acá tenemos cierta directiva, programación, un cierto código de JavaScript que después se va a convertir utilizando, bueno, ya vimos el ng-for, esto de acá. Pero también tenemos el flujo de control ng-if. Entonces vamos a colocar el asterisco ng mayúscula i if. Entonces acá recibe una expresión booleana. Entonces acá preguntamos. Acá no es necesario colocar, por ejemplo, esto de acá. No. Porque ya en las comillas soporta código. Código JavaScript. Tanto las comillas en las directivas, en los ng-if, también como en el ng-for, si fijan. En las comillas. Tanto en las llaves también. Tenemos código JavaScript. Por lo tanto es un lenguaje de expresión. Que también es muy utilizado y conocido en framework de Java. Como en Spring, si fijan. Lenguaje de expresión. Entonces acá podemos colocar nuestro código. ¿Y cuál es nuestro código? Bueno, validar. Acá es una expresión booleana. Lo que devuelve el ng-if o lo que está dentro del ng-if es lo mismo que un if común y corriente. Devuelve un true o un false. Por lo tanto acá colocamos o preguntamos si users.length. El atributo length. Entonces si es mayor que cero. Si es mayor que cero, entonces mostramos la tabla. La tabla se va a renderizar. Siempre y cuando se cumpla esta condición. Vamos a ver. ¿Se fijan? Desapareció. Hola mundo angular desde componente. Perfecto. No lo muestra. Ahora, bien. ¿Qué pasa si colocamos acá en vez de esto? Acá le ponemos signo de exclamación. Que no está definido. Que no está definido con un valor por defecto. Principal. Vamos a ver. Acá dice. Y está bien. No puedo leer la propiedad. Y es undefined. Porque el ng-. No encuentra el atributo length. Claro. Porque no está definido. En este caso es vacío. Lo mismo si colocamos el signo pregunta. Si fijan. Vamos a guardar. Volvemos. Acá. Object is posiblemente undefined. Si fijan. Acá. Es más estricto todavía. Actualizamos. Si fijan. Marca un error. Pero. Absolutamente. Entonces. ¿Cómo lo podríamos definir? Bueno. Volvamos acá. Y acá tenemos que preguntar. Primero. Que sea distinto de undefined. Y luego. Validamos por el length. Tendremos que ser un poco más estricto. En nuestra validación. Vamos a colocar users. Users. No puede ser undefined. Undefined. Y. Por supuesto. And. Esto de acá. Entonces. Si es distinto. De undefined. Y. Si además. El largo. Es mayor que 0. Si contiene elementos. Perfecto. Entonces. Ahí no mostraría el error. Volvemos. Y ya no muestra el error. Se fijan. En caso. De que lo tengamos. De la forma. Con signo pregunta. O signo exclamación. Si fijan. Si lo dejamos de esa forma. Entonces. Esa sería la forma correcta. De validar. Ya. Recuerden que Angular. Es una aplicación. De una sola página. Es decir. Si actualizamos acá. Se inicializa nuevamente el componente. Se crea nuevamente. Y toda la interacción. Que tiene este componente. Con el usuario. Va a permanecer. Durante el ciclo de vida de la página. Mientras nos refresquemos. Mientras no hagamos ningún cambio. Podemos tener botones. Otro componente. Rutas. Pero dentro. De la misma aplicación. De Angular. Una sola página. De otra forma. Después lo vamos a ir viendo. Así que no. No se preocupen. ¿Qué más? Vamos a ir acá. Bueno. ¿Y qué pasa con el else? Por ejemplo. Todo esto podría tener. Lo podríamos señalar. Entre paréntesis. ¿No es cierto? Una expresión. Y acá le podemos colocar un else. Else. Y acá le colocamos. Una etiqueta. Por ejemplo. Is empty. Is empty. Is empty. Is empty. Acá. Nuestro arreglo. Es vacío. Entonces. Bueno. No existe todavía. Este elemento todavía no existe. Pero. Podríamos. Redireccionar. Podríamos mostrar un mensaje. En un elemento que tenga. Un tipo de etiquetado. Con is empty. Por ejemplo. Acá. Acá vamos a tener. Un template. NG template. NG-template. Enter. Bueno. Acá me genera un montón de cosas. Que no me interesan. Solamente me interesa. El NG template. Entonces. Todo esto. Lo voy a quitar. No me interesa. Ya. Eso sí. NG template. Acá lo vamos a etiquetar. Con gato. Y le ponemos el. Is empty. Entonces. Is empty. O mucho mejor. Si copian esto. Y lo pegan acá. Pero con el gato. Y en el NG template. Que es una plantilla. Un template especial. Que es para colocar. Algún contenido. En caso de que no se cumpla. La condición que pusimos acá. En el else. Entonces. El else. Se va a ir. A esta plantilla. O template. Con este mismo nombre. Y acá podemos tener. Un div. Código html. No existe. Registro en el sistema. Perfecto. Si fijan. Entonces guardamos. Y eso es lo que mostraría. Por defecto. No existe registro en el sistema. Entonces. Fantástico. De ahí tenemos. Y como funciona. No es cierto. El NGIF. Entonces. Acá tenemos el if. Y en otras palabras. Acá tenemos el else. Que redirecciona. A otra plantilla. Que tiene que ser un NG template. Con el mismo nombre. Que tenemos acá. En el else. Con el gato. Y acá dentro. El contenido que queramos. En el html. Esto no se renderiza. Solamente se renderiza esto. Esto solamente. Para nuestro código. Bien. Y ahí tenemos el NGIF. La siguiente clase. Vamos a continuar. Profundizando el NGIF. Antes de terminar. Vamos a comentar esto. O simplemente lo voy a eliminar. Ya no lo vamos a requerir. Esto lo voy a descomentar. Y vamos a guardar. Entonces volvemos. Y ahora que existe. Los elementos. Contiene elementos. De mayor que cero. Lo muestra. Si fijan. Entonces perfecto. Ya. Te veo en el siguiente video. Te veo en el siguiente video.